Hello, hello, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien esta mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos regala, que nos otorga, pues yo acá feliz, contenta y agradecida primeramente con Todo Poderoso por un día más de vida que me da, que tengo como para darle gracias a Dios cada vez que yo me levanto, cada mañana. Estoy contenta con los resultados de mi situación, ¿ok? Que ya muy pronto daré la noticia, la voy a dejar en suspenso, porque va a haber un nuevo miembro acá en mi lugar. Y espero en Dios Todo Poderoso que ya me den los resultados y van a ver la realidad. Así es que estoy contenta, a la misma vez asustada, porque algo así va a ser sorprendente, sensacional, pero quiero dar una noticia exacta con prueba y todo. ¿Ok? Con las evidencias. Eso primeramente. Sí, van a decir que porque salgo descalza en mis videos, ando acá en el apartamento y me gusta andar así descalza. Siempre me ha gustado andarle con los pies así, caminando. Voy a comprarle comida a mis palomos y lo que les quería decir en el video que yo subí donde hago lo del aceite, lo que no les dejé en capiazón, en pensar, porque no lo terminé, fue de que la madre sacó la deuda que tenía para que no le quitaran los hijos vendiendo el aceite. ¿Ok? Entonces, hay que darle gracias a Dios por un día más de vida y hay que vivir el día a día porque el mañana no sabemos si llegará o no llegará. Importa el día ahora. A la gente que tengan un lindo día. Chao. Bendiciones.